Este es nuestro hogar, un lugar donde todos pertenecemos. Donde somos multiculturales, somos bilingües. Y donde hay dos estaciones, trabajando juntas. Que entienden lo que es vivir entre dos culturas, Telemundo 47 y NBC4. Noticias de última hora, periodismo de calidad y el pronóstico del tiempo más exacto. Tú decides. All from una sola familia. Telemundo 47 y NBC4, juntos, trabajando para ti. ¡Gracias!